Lo que antes fue el sitio de encuentro de las familias de la Comuna 3 de Popayán, hoy se encuentra en estado de abandono. El Parque de la Salud hace algunos meses era el punto de encuentro de jóvenes que practicaban deportes, donde la comunidad paseaba sus mascotas y donde se realizaban varios eventos culturales, deportivos y musicales. Sin embargo, esas prácticas parecen haber desaparecido, y ahora ese lugar se encuentra sumido en la soledad de día y como epicentro del consumo de sustancias psicoactivas en las noches. Ojalá el Parque de la Salud pronto vuelva a ser lo que fue. Hola John Jairo, como siempre en la Vida Noticias en todas partes. Nos encontramos en el Parque de la Salud, en lo que antes funcionaba como un escenario del deporte, de las familias y de las comunidades que les gustaba practicar disciplinas deportivas. Aquí se realizaban eventos para el baile deportivo, para danzas, pero ahora vemos que se encuentra en total abandono y solo queda el letrero que dice Estadio Liga Caucana de Fútbol. La comunidad del sector reclama que este escenario vuelva a ser lo que fue hace algunas épocas y que se invierta el recurso necesario y que se solucionen las problemáticas legales que tiene el escenario para el beneficio de las comunidades.